A ver, señores, toca lección. ¿Qué cojo? ¿Minero para que me den una mena más por beta? ¿O Geólogo para que me den dos gemas? Dos gemas, ¿no? Mejor que una mena más. Sí. Yo suelo pillar eso. Aunque el otro es más útil a la hora de fabricar muchas cosas que se necesiten en el día a día y tal. Sí, pero una mena más. Si me dan cinco menas me van a dar seis. No es que sea tan poco la gran diferencia, ¿no? Hombre, pero ten en cuenta que si coges y picas diez o doce, pues oye, ya son diez o doce extras que tienes. Ya, pero bueno, las gemas son dos. Son más caras, ¿no? Sí, sí, dan más dinero, sí. Pero, a ver, para abrir ediciones, ¿pero te vas o no te vas? A ver, si no te vas no pongas comando, ¿eh? No me engañé. No me engañé. ¡Qué emoción engañado! Caza el hilo en el abracito y averno otro. Pobre, a ver, el averno es el infierno que yo sepa. Así que bueno. Siento que abrace el infierno, no sé. Es un poco raro. A ver, es la misma calor hace verano. En el averno y en verano hace la misma calor. A menos donde yo vivo. No me extrañaría, la verdad. Tengo otro libro. Toma, para que te abaniques un poco. Por si hace calor. Siempre que vivo de casa, tío. No sé si puedo poner una mesa o algo de eso. Joder, tengo espacio ya. Hace calor. Hace calor. Para que te abaniques. Hace calor, debe ser por ti. Lo sé. Guapo. Tío, bueno. Cazario no entiende nada, pero quiere pelearse con alguien. A ver. Aquí te puedes pelear con el tema del duelo también, creo. Creo que lo tengo configurado. O sea, nada más que hay uno. Así que bueno. El tema del duelo. Pues yo, yo busco pelea ahí. Yo te reviento ahí, tío. Aquí. Cuidado, eh. Cuidado con esto. Cazar y abrazo. Pelas de almohadas. Pero bueno, ¿qué es esto? A ver, un momento, un momento, un momento. Que yo no entiendo. ¿Por qué en mi chat son pelas de almohadas y besitos y abrazos? Y en el chat de Chisa es pegarse con navajas. ¿Qué ha fallado aquí? ¿En qué momento? Tendría que ser el rey, está pensando. ¿En qué momento? Aquí es con almohadas y todo amor y cariño y no sé qué. Y en Chisa es, te voy a dar una puñalada. Y te quiero matar, pero no me dejas. No es el que mi chat no existe ni el comando matar ni odio, que aquí sí. ¿Qué pasa? Ojo. ¡Urralismo! Cazar le dice, me mataron entre tres y perdí. Pero no me robaron la mochila. A ver, no lo logró. Esa son a los desbloqueados. Es muy raro esto, no sé. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Qué pasa? No sé. Es raro. Es como una dimisión de espejo. Luz de luna solo pelea en la cama. A ver, luz de luna. Eso se puede interpretar de demasiadas formas, que lo sepa. Sí, demasiadas. No sé qué edad tendrá, pero... Hombre, entiendo que tendrá 33 años. Vosotros pensáis mal, pero está hablando de guerra de albujas. Sí, sí, también se le llama así, también. ¿39 años sin el luz de luna? ¿Por qué tienes 88, entonces, en tu... En tu nick? 88 son... Necesito palos. Son 33, ¿no? En años, me refiero. ¿Sigo siendo el más joven del chat o qué? ¿Por qué está mi propio Steven sin el más joven? Bueno, no sé. ¿Cazari tiene miedo de ser el más joven que yo? No sé por qué. 8 números de infinito. Doble infinito. Tenemos comando para pelear con almohadas. Bueno, tenemos comando para pelear. Ya el arma... La ponen ustedes. Pero el duelo sí existe. No, 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 no. Aquí se viene a odiar y a matar. No, hoy no. Es por lo que estoy viendo. Me refiero entre cazar y luz y... Y verano, que es tanto cariñoso entre ellos que... No sé. Pero porque... Tan asco. Tienes comando a matar. Tengo comando a matar, a odiar y a amar y a amar a... Tengo de todo. Ofrezco variedad. No como ya nadie. Porque os conozco. No, no, no nosotros. Pero sí. A ver. No, 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 no. Yo si voy y peleo con... Con arietes, navajas, katanas... No te vengas. Si ponéis el duelo, sale en inglés. Ni siquiera sé lo que sale. No sé si sale algún arma o no. Aquí pelea a muerte. Y la única forma de matarte con una pelea de almohada es que te traves una pluma. Oh, que le me das un ladillo adentro, a la almohada. A ver. La almohada puede tener dentro lo que sea. ¿Es olegal? Almohada es un objeto. Dentro está rellena de plumas, de... De... Fibra o... Puede estar... No sé. De... Guijarros. Mira como te pega la piedra. Joder. Y me reviento. Mira la vida ya. ¿Cómo la tengo? Es un pinísimo. Esto de los peces es una tomadura de pelo. Ocho años y no pesco el pez, que pesco siempre el mismo. Son almohadas y la parte de VP. A mí me han regalado cojines por reyes. No es almohada, pero son cojines. No sé. Cuenta igual. Tan bonito mis cojines. ¿A que sí? ¿Qué ves? ¿Eh? Pepino de mar. Uh, bomba. Si alguien quiere ver mis cojines de reyes, que se vaya en mi Twitter. Mis cojines. Sí. Iba a hacer un modelo. Vamos a gastar dineros en la abuela sospechosa. No, he visto a ver. Quería ver a ver qué vendía. Vamos a ver, le digo a Adam, me da besitos, pero bueno. Es como súper amoroso hoy. No sé. Es como que luz de luna trae como el amor con ella y me hace que el chat sea súper soft. Me inquieta un poco. Me inquieta un poco. Tengo comida, tengo comida. ¿Qué? Me inquieta un poco. No sé. 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 Soy de la Alcarría Allí nació Amam En el lugar de la miel He entendido una palabra de esa frase Pero vale Edad, edad, Kazari Edad o año, lo que sea, me da igual Que no voy a echar mientras pega A ver, es lo que tiene que streamear Tengo que mirar el chat Todavía no tengo Ojos bidireccionales Ojalá Pero todavía no puedo Algún día, dame tiempo Ni un cristal de estos de fuego, ¿en serio? Alcarría en lugar de la miel Ojo Me gusta bastante la miel La verdad, intento utilizarla mucho en recetas Te da cosas a decir, tú das en internet Bueno, yo es que tengo mi edad puesta en mi nica Así que tampoco tengo mucho misterio ahí Y ya, no, que pase nada Me cago en la madre que me parió No, 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 no No, 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 no Le da cosa Decirlo y te dice aquí Su edad El mes Mierda Ahí va El día de los inocentes en España Guadalajara Corréis de mí, mamones ¿En serio? Se me cayó Pero quiero volver Porque tenía el cuarzo para... Me han quitado oro y 200 jabón Por eso no celebran este cumple Porque es el 28 Tío, en serio No puedo coger el cuarzo Vamos, lo toca con los dedos El cuarzo ese que me hace falta Me cago en... Bueno, pues creo que el luz de luna... Creo que es el luz de luna Casari creo que es el más chico de aquí Pero tampoco por tanto Sinceramente, que vaya otro La confianza que tiene verano en mí es... Vamos Me hace llorar De la emoción ¿Sois tres? Sí, somos tres Uno se carga de pesca Otra de recoger el huerto Y talar árboles Y yo me toca luchar y recoger cosas del suelo Que se joda Pero... Me tocó luchar Ya lo siento Hola Ojo Y ese bajón de dinero ¿Quién ha sido? No sé Alguien que ha muerto quizá ¿Por qué lo han matado? ¿Por qué va a ser? Madre mía Si es que es culpa de Yanagi Seguro que intentos hablarte la vida Y murió No, pensé que es por lo contrario No vine a ayudarme Y por qué pues Me morí Oye Tampoco me has dicho Acompáñame a la mina Aquí cada uno está No hace falta decirlo ¿Hace falta decirlo acaso? Hay que salir de ti En el interior De tu corazoncito Aquí también el 28 Hace varios de los inocentes Yo tengo una prima mía Que cumpla el 27 De diciembre Y la madre me preguntó Por favor Que no es una calidad de inocente Y justo fundiante Luz de luna dice Que trabaja en una asociación De animales pequeños A ver Animales pequeños Puede ser Un gato bebé Un tigre bebé O un caracol Pero La gama es un poco amplia El tema de animales pequeños Creo Entiendo que sea cachorro Pero no sé Hola, estamos ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Tenemos al hace murciélago, ¿no? Vamos a robarle el huerto Algunos tenemos que tener Sí Tenemos buenas cuentas ahí En el cofre negro En el cofre de... Mira, hay melones Casi saliendo Casi saliendo No me sirve ¿Cuántos pararrayos hago? Con que pongas un par de ellos Para el cobrito de los cultivos No sirve, la verdad Vale, también se hacen baterías Con los pararrayos No mirar a la tele Siguiente receta Estamos mirando de vez en cuando Yo que no me acuerdo La verdad Yo sí Yo estoy mirándolo Claro, no tengo la cocina Para comprobarlo Toma, patú Toma, patú Patú, paté Me ha rechazado Patú, patú Tan, tan, tan Tan, tan Tal, Q A ver, esto fue aquí No me quiero Conejitos, háster Conejitos, háster Cobayas, conejos Pájaros, ranitas Y tortugas Pájaros, lo mismo Pájaros Pájaros, ¿qué significa? Me gustaría comer La sobra de tortugas ¿Por qué la gente Quiere comerse Los animales De luz de luna? Porque no es lo mismo Un colibrí que un albatros Un albatros no es pequeño O un... ¿Québrantabues? Ese lo tenemos más conocido De nosotros Por el dibujo Pobre luz de luna Todo el mundo quiere comerse Sus animales ¿Luz de luna, no has pensado En poner una granicería En vez de poner Cuida a animales pequeños? ¡Eh! Cuánta más gente Según este chat Tiene más tirón Que la granicería A ver No soy yo Son las pruebas Ya el verano Y cazar Y quieren comer animales De luis Yo creo que Pintar una granicería Un apoyo Todos Apoyo No, yo apoyo A luz ¿Cómo que apoyo a luz? ¿Cómo? Todo sabe apoyo No que sea Luz un pollo Unidad de eso Eso que pasa ¿Esprimes A luz Y lo echas por encima O ¿Cómo va lo del pollo a luz? Pero Déjame Pollo a luz O sea O un tipo de salsa Pollo a luz Lo pones ahí Un poco en lo alto Y se cocina O algo Yo que sé Cocina innovadora Verano Ven que te amo más Si se te amo Bella tata Estra mujer Tía A mí que lo ten por culo A ver Vaya Seje Vaya Madre mía Ya me está dando Vasco hechas de Yanagi Y se vienen todos pa'cada Enamor aquí Pero bueno Así no No se puede vivir Este que era un sitio Donde uno podía estar En el sitio de maldad De jugar a sin crimen Y matar gente Porque sí Pero bueno Ahora tengo una naranjita Y se reparte amor Yanagi ha corrompido Todo Mira a ver 11% de odio 3% de odio ¿Esto qué es? Sí Pero Samus no cuenta Capaz de que pongas El amor ahí Salido el 100% Es que vamos Ya era lo que faltaba Te imaginas Se ha corrompido El comando Pone Stramus Y pone Amos a Stramus 100% 60% es 0-3% ha salido ¿Has puesto mi nombre por ahí o qué? Yo no salgo con eso Para poder Aparecer mi nombre En el chat Tienes que poner Amor a Y mi nombre Si no Si no No aparece A ver Solamente quiero coger un cristal de fuego Y pirarme En serio Deja de matarme Por favor Hay que estar por aquí Tienes que poner amor a verano Si no No funciona El 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 arroba Ah, si Eso es la seguridad 48% 48% A ver En serio Fura grama No sé por qué Siempre sale Por cenas tan bajos En el comando Mio Os juro que no lo tengo Chetado ni nada Solo ya nadie Lo he hecho yo Pero no Como se llama Como se llama Como se llama a sí misma Solo le salen cienes Si Vale También te puede salir un cien También tienes tu mensaje De cien Y Liz también De esos mensajes De cien Creo Se tiene el por ciento Pero bueno Luz tiene un au Lo que te hace sentir bien Pero bueno Si pasa esto hoy Si hacemos un cien El día 14 de febrero Que va a pasar En mi chat En serio Me da miedo Espero que se tranquilice Con el tiempo Mira 78% 62% De amor A ver ¿Qué pasa? Eh Por favor Que salga Yo ahora Como esto sigue así Empiezo a matar conejitos Bebé Aquí El caso es que se odie gente Aunque sea Por ciento hechizas te fallé ¿Por qué? He intentado destruir a todos Vamos a hacer Que el gazari Quiere que hechiza Es la mala Y quiere destruirnos a todos ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hechiza la mala? De repente hechiza la mala Si La maldad Yo creo que más Ha hecho Es mirarte mal Odio Odio a Stramus Odio a Stramus No, no El comando odio No tiene arroba El comando odio es Lo que salga El comando odio Y lo que salga El odio a No lo he hecho todavía Algún ya lo haré Pero todavía Que me quiere hacer blood No lo entiendo A mí no, eh A mí Mátame Pero ya está A mí no me da la cosa A mí A mí Indecencias no, eh Le doy indecenciador De me y se pasa Siempre Del stream se pasa Aquí Luz está dando el amor A todo el mundo Pero el streamer Que le den por saco Ah, bien bien Está bien Saber Joder ¿Qué tal? ¿Qué tal, coño? Fuera Lo peor es que no te estaba pegando Estaba ahí Sí, estaba ahí Estaba ahí Estaba viendo tu tapón Claro, prefiero que me pegue ¿Sabes? Podría bajar Pero es que quiero ver Si hay un cristalito Y si no hay cristal Pues ya abajo Ya estamos Muy buenas Coseta Al darte a la cama Sin pensar picante Sin pensar picante Entiendo que es que te quiere dar picante O que ¿Qué tal, coño? Pero mi mierda es Puedes bajar un poquito A ver si coges un cristal Y ya está No aparece, tío, un cristal Antes veías uno, eh Veí uno cuando morí Tan cerca y a la vez Tan lejos Veí uno y morí Mira, eh Ahora le he echado Que es que Como no Como me lo he echado Ahora muero Que estoy a un suspirillo Le morderé el cuello Y me haré vampira, Diz Achamos Con morder el cuello Estás el vampiro No era así Te mordían un vampiro el cuello Era un poco al revés Pero bueno Cada uno Cada uno se hace vampiro Como quiere, ¿no? Te dice Katsari Que mates al slime No Sé que el slime es de oro Y no sé qué Pero bueno Mira, un diamante Ya, no puedo que se lo No Voy a matar Intenté matarlo A ver Me voy a comer el loquizante Que si no el diamante No puedo pillarlo Los slimes Ya Tiene un buen embotín ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no tengo buena vida Entonces no compensa Me da miedito La verdad Y como voy buscando Simplemente un crystal rojo Estoy pasando de todo Yendo lo más rápido posible Pide el crystal rojo Y largarme Pero Tengo mucha suerte Con el rollo De las escaleras Pero no tengo suerte Con los Drops Ah, mira Joder Estoy en el 94 ¿Qué voy a hacer? ¿No bajar? Claro ¿Morirá? ¿No morirá? Bueno ¿Qué te apuestas? ¿Que muero? Y el único objeto Que pierdo Es el crystal rojo ¿Qué te apuestas? Cago en la madre Que nos parió A todos, eh Míralo 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 No, no Quiero morir ¿Dónde está la salida? Me voy Le den por el culo Hostia, la salida está Lo tenía que poner en el line ¿Voy a ser más triste De mi vida? ¿Que estoy viendo Porque lo protejo en el slime? No tengo comida, ¿verdad? ¿Las setas son malas? ¿Me las como? Te curas No, no Energía menos 50 Que coño me curan Me voy A ver ¿Qué pasa aquí? Zergún, matale el line Rojo ese No, no puedo ¿Cazar a avisar Película de Corrión rojo? Vete la cariño Entiendo que se Míratela No me suena de nada Haberte quejado antes ¿Cazarle tiene su trauma Con el picante hoy? Hoy Cazarle está Con el picante Que no No le gusta el picante No, pero lo he visto Siempre se acuerda De cuando lo probó No sé, es raro Buscaré la peli en Google Para entender De qué va Corrión rojo A ver Corrión rojo puede ir de Ornitología O de guerra Por ese título O de mascotas Alguien que le mataron En el gorrión Y por eso es rojo De fantasma Te imaginas Por la noche Te ocurrió un rojo Que te mataron Cruelmente Vaya giro Nos dieron de comer mucho picante Para delatar al ladrón De la clase Pero si los delatas Te llevas una puñalada En el riñón No sé Yo me pongo en un mundo paralelo Entiendo No sé Se ve muy bien Mi vida Es bastante normal No he operado nunca Con nadie ¿Qué pasa por ahí? Qué suerte Yo soy una persona pacífica Aquí donde me ves Bueno, pero Yo también soy una persona pacífica Sí, pero yo no te veo Por eso es pacífico Hasta que se me apretan Las clavijas No, pero Fuera coña Nunca me he hablado con nadie Eso no es mentira Yo sí Unas cuantas veces Mira, el cuarzo El cuarzo Lo estoy viendo Lo tengo, lo tengo Ahora te queda Dormido por ahí Y se te pierde Creo que no estoy De las cosas Y te queda dormido por ahí A ver, espérate Una seductora Adiestrada De servicios de seguridad ruso Dominica Ah, vale Soy el crío en rojo, ¿no? Ah, bueno, claro Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es La de La de los juegos del hambre, ¿no? ¿Cómo se llama? La de los juegos del hambre La señora esta Agricultura Los productos animales Valen un 20% más O los cultivos Valen un 10% más Vamos a cultivar más que animales Realmente Pero Con lo que veas Aunque lo del animal Siempre es más caro Sí Entonces un 20% De algo más caro Pero si los cultivos Sacas más dinero De normal Porque Plantas 800 Y llegará un momento Y llegará un momento En el que tengamos Un montón de grosellas De estas En el envenadero Y sea De huelos O lo que sea Bueno ¿Cómo se llama? No puedo ver Pero bueno ¿Preparados para ver Desaparecer ese dinero Tan hermoso Que tenemos ahí? No ¿Preparados para tener vías? ¿Cómo? ¿Cómo que no? El girasol Es para eso ¿No? Un girasol Si lo necesitamos Sí Me lo llevo también Ahí Que voy de camino Para ello Pues eso Luces La película Es esa En la que la protagonista Es Es la de Espera Aquí hay uno Es la de los juegos del hambre ¿No? Espera Toma 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 ¿Qué no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿En serio? ¿Ese acuerda De cómo se llama El chile De los juegos del hambre Ofrecerle Pero ofrecerle Todo Yo para qué quiero De uno a uno Me lo va a dar Ponlo después En el baúl Ponlo después En el baúl Y también Llévate Un helecho A ver Venga Dame esto Bueno Sí Ahora Mira Mira macho Soy más tonto Y no nazco Ya te lo digo yo Yo diciendo Abajo Donde Dicen No joder Siempre me sale El mismo pez Siempre me sale El mismo pez Y es que el lago Es esto de aquí arriba De la mina No es lo Madre mía Estás pegando en el río No en el lago Que es basura Básicamente Jennifer Efectivamente Jennifer Jennifer Laure o algo así Creo que suena La tienes esa Creo Soy interesante Yo la he visto La película Hace ya un Ya tengo uno Mi problema es que Aunque haya visto la película No me acuerdo de la película Pero me suena que estaba Normal Pero anda bien No degurrieron rojo Ya tengo el otro Se viene Se viene Bueno se viene No porque Tarda algún día Construirlo Pero bueno Voy a completar Una cosa Las vagonetas Y me llevo Cinco geodas Y vagonetas Pues me llena En principio Mira Tengo un barbo ¿Sigues necesitándolo? Sí, claro Me tengo un pariente comunitario A ver Mujerotillas Se nos muere Ahora tengo que ir Por cierto Necesitamos una amapola Antes de la leche Es una amapola No la tendrás por ahí ¿Verdad? A ver Pues la amapola No me la dices Una amapola Blanca No pero Eso no era una amapola Creo Era más larga Era el otro No me da flores Creo que le dieron Por la blanca Pisco 98 Gracias por esa Ride De una persona No sé si está más en directo Simplemente me ha hecho Una ride de un host Pero bueno Gracias igualmente Girasol Perfecto Vale Erizo de mar Lombarda Y plumas de pato Me faltan De eso me falta Un huevo de cosas Las manzanas El concha de Nautilio Y el barbo El barbo es Donde el Nautilio Vino Pata de conejo Y granada Feliz de los invasores Bueno Creo que pisco a ir un poco solo Pero bueno Igualmente bienvenido Tenemos 10.000 pavos Vamos andando ya Al centro comunitario Y si no No echamos de menos el dinero ¿O qué hacemos? ¿O qué era? Son ¿Cuánto era? En total eran 30 40 Y 2.500 Me entiendo Empieza por el pequeño Que tengo que comprarse Mira Tres tartas De chocolate Para la mina Aquí, aquí Entramos El barbo Vale Amapola Pues voy Corre Aquí En el estudio del campo Aquí, aquí, aquí En el estudio del campo Abajo a la izquierda Una cacota Sí Bueno De hecho son tres ¿Qué? Voy a gastarme un poco de dinero ¿Vale? Voy a abrir unas geodas Si da tiempo ¿Qué hora es? Por cierto Me estoy fijando Vale, son dos horas No, vale A ver Que me estoy viendo Harry Potter Dengue Quiero a las 10.30 Estoy En la tele ¿Por qué? No sé No encuentro la peri El trigo El trigo No sirve para los animales ¿No? No 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 A ver si tenemos el molino Puedes hacer Sí, pero el molino No sé cuánto Mira un ordenador Lo han dado Y una flecha roja Pero no es una Elvita Mira cómo va a bajar el dinero Sí El 50-50 Baja Mierda Va a dar ahora La mierda De esa roja Que necesitaba Bajar la puta Tengo que grabar el dinero Uy, hermía milenaria Uy Uy No bueno A ver No induzcamos la piratería En mi chat, eh Están grabando esto Para YouTube Y no se puede Están ahí hablando De Mirar Una película Que no se puede ver Cuando No esté grabando vídeo Me da igual Voy a donar un huevo de cosas Al museo, eh Así que podéis venir A por la recompensa Uy Tenemos semillas milenarias Tres además Si cogemos una cada Eso para vino, ¿no? Si me equivoco Era lo mejor Mira Semillas milenarias Recetas de semillas milenarias Y pa' otoño Piedra musical Y pa' otoño Caravazas Perfecto Y a nadie le gusta cortar Si Lo de la geodeja Como los gachos Solo que aquí No te roban dinero Es un plus La verdad Si Oye Va a comprar un helado cada uno Pero es que ahora No se te contaba Con los helados, ¿sabes? Vamos a quedar sin helado Lo siento Mi intención era buena Pero a ver A 250 No La economía Esta es poco rara Las semillas milenarias No tienen Estación Por lo que veo Pues no me acuerdo La verdad Bueno No pone nada De estación Así que No sé si No tiene o tiene que ser Por fuerza En invernadero Esa estaría bien Plantarla Pero también A ver si tenemos El semillero Entonces Las guardamos mejor Las milenarias Vale O bueno O guardar El fruto Hasta que tengamos Un semillero Tenemos Tres Tres o cuatro De esas milenarias Cuando chisar Recuerda la suya Vamos a tener Unas cuantas Ya, ya la tengo ¿Ya has ido Al almuerzo de Gunter? Sí Hay que correr Bueno aquí Vale Voy a dejar La semilla milenaria La de calabaza Y los trigos El trigo Podría venderlo Ya no Bueno Lo voy a dejar aquí Por si acaso El lecho Te falta para algo O ya no No A ver A lo mejor Para algún Para Daba energía Y esas cosas Para venderla No, no, no No, no No, no Aquí Toma He pillado Pan Barrita ¿Cómo que pan? ¿Eso de la basura? Sí Yo te voy a dar Un pastel de chocolate Y tú me vas a dar Una barra de pan de la basura Ese intercambio El pan El pan lo guardo En el baúl Muchas gracias Madre mía ¿Ustedes creen que Estos tratos? Estos tratos Estoy jugando Estramos No lo encuentro Estramos ¿Dónde estás? Estramos Cuenta ¿De dónde andas? Intentando pescar Ya, pero ¿en qué zona? Eh, donde el Verano, callado, eh Donde el pescador Intentando pescar Donde el pescador Claro, menos mal Que esto es donde es Tenemos 147 Denos de 240 Eh En otoño Hay que llenar El silo Para el invierno Porque si no Vamos a De todas formas Puedes comprar En el invierno Si hiciera falta Pero si ahora En el invierno No se consigue dinero Apenas Porque no tenemos cultivo No se consigue dinero Bueno, pescado Claro Además en el invierno Se han pescado caros Si Bueno, carpa compensada No entiendo Supongo Bueno Hemos dejado un poco Pasar el polarto De que Cazare Quiere quemar Una estación de bomberos Bueno Ya capturó Otro pepino Ojo Son bastante buenos Los pepinos Dan un huevo de vida Y por eso Son tan caros Porque son la hostia Los super pepinos Los pepinos Son peores Hola Oh Oh A tu Gracias Toma ¿Sabes que se pesca aquí? Dicen que se pesca aquí mejor Si la caña cae Detrás de esa piedra No sé si lo sabía Pues no, no lo sabía A ver si sale el pep que necesito Aunque bueno Ya no Ya de noche Ya Me gusta expresar mi ira Dice Cazare Alia Alita Alas de combate Veo las dos que me encantó Ah, vale Pero Alita se llamaba Alas de combate La película ¿Cómo se llamaba? Alita Sí, se llama Alita ¿Es Alita? Sí No sé por qué me salió otro nombre Estamos a Tiborra A hacer algo con su super pepino Esa es la idea Mira ese pepinazo Es peor que el otro Entra, me te lo digo El de plata Sí Pero bueno Me sirve, me sirve Tengo un pastel aquí ¿Qué tal? Es mejor el pepino que el pastel Ya te digo Yo la de Esa de combate Creo que la No sé si la vi en el cine Creo Esa es la de un cómic Va a ser un cómic, ¿verdad? Sí Yo es que el problema mío Que tengo es Que como tengo la memoria Como el putísimo culo Veo un montón de cosas Pero no me acuerdo de nada Lo que he visto Entonces pues me van sonando Flashes Pero no sé Ni de qué va Ni cómo era la película Ni cuando la vi Ni nada Solo sé que en algún momento La vi ¿Quién sois vosotros? ¿Qué hacéis en mi Discord? ¿Dani? Digo que ahora diría Zergus eso Se queda en plan ¿Por qué me dais todos los peluches? Dame dos minutos más Y lo mismo te lo digo Estáis callados Durante 15 minutos Y lo mismo os digo ¿Por qué hablo y hablo de repente? ¿Quiénes sois? ¿Tú estás haciendo en mi directo solo? Conchazco iris Ojo Eso es bastante útil Para cuando entremos en la isla Esa de que tú no conoces ¿Lo guardo? Sí Guárdalo porque A no ser que haga falta Profitio comunitario Pero guárdalo porque Me suena que en la isla Donde Del postgame Escalas una montaña Y puedes Forjar armas Y puedes mejorarla Con 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 fragmentos De De Coño De piedras preciosas Y eso Y creo que la concha del cuirera Buena Me suena Me quiere sonar